Buenas a todos, lo primero agradecer a esta asociación que nos haya invitado hoy aquí. Para nosotros es un orgullo estar en estos momentos con este colectivo. Un colectivo, como ya se ha dicho, ha conseguido muchos derechos, no solamente por ellos, sino por todos los otros colectivos discriminados. Por eso las animamos, que en honor a su líder, Silvia, Silvia Rivera, que luchó durante más de 40 años por la causa, que sigan luchando por esta causa, no solo en España, sino en todo el mundo. Porque para conseguir un mundo mejor, tenemos que tener la libertad de ser y sentir desde el respeto. Esta ley tiene que recoger una mayor formación, tanto educadores como sanitarios. También hay que cambiar cómo se está haciendo el registro. Los menores trans tienen derecho a registrarse. Y todos, todos tenemos que decidir cómo nos registramos sin depender de un informe médico ni psicológico. ¡Vivan la libertad! ¡Vivan los derechos! Esta ley también tiene que recoger fuertes sanciones contra la traxofobia. Porque no es normal que nuestra provincia sea de las más violentas contra este colectivo. Hay que luchar por avanzar en la tolerancia y en la libertad. También hay que luchar por los derechos laborales. Este colectivo vive sufriendo mucho el paro, con casi un 70%. Y hay que luchar por su igualdad laboral también. No nos queremos quedar solos en una ley transsexual. También la queremos elevar a todo el colectivo LGTBI. De manera que se garantice una educación en valores, la diversidad, la igualdad y el respeto. Con protocolos LGTBI propios. Que luchen por la violencia. Que sean inclusivos. Y que se dé visibilidad a la bibliografía LGTBI en todos los colegios y bibliotecas. Que ya se ha conseguido en Madrid y hay que conseguirlo en todas las comunidades. Y ya para terminar, contéis con todo nuestro apoyo para que en España y en todo el mundo la intolerancia, la microviolencia y la violencia como la matanza de Orlando no vuelve a suceder. Porque todos somos ciudadanos de primera y no merecemos ser tratados en igualdad. Tanto por la ley como por la sociedad. ¡Fuerte aplauso! ¡Viva la diversidad! ¡Fuerte aplauso!